Gracias. Es fundamental y creo que en los últimos seis años he enfatizado mucho en el tema de prevención. Hoy vamos a hablar de trasplante renal como una forma de terapia sustitutiva de la disfunción de un órgano, puede ser riñón, puede ser hígado y me voy a enfocar un poco más a riñón por el sesgo de la especialidad. Sin embargo, creo que el principal mensaje debería ser hay que cuidarnos para evitar llegar a requerir un trasplante. Entonces, nada más si me dan la siguiente. Tenemos que hablar un poco sobre función renal, ¿sí? ¿Para qué sirven los riñones? Habitualmente nosotros tenemos dos y digo habitualmente porque existen ciertas variaciones en donde podemos o existe nada más uno, el otro no se desarrolla, pero son múltiples. La principal es eliminar toxinas, pero también nos sirve para regular presión arterial, nos sirve para moderar el balance de agua, de electrolitos, producir hormonas, ¿sí? Dentro de un sinnúmero de funciones y cuando estos dejan de funcionar o disminuye severamente es cuando requerimos de algún tipo de terapia sustitutiva. La enfermedad renal crónica per se está definida, pasó aquí pero no pasó allá, con este. Listo, gracias. La falla renal crónica se define como una disfunción de medida como depuración de creatinina, una sola de las funciones va a definir el deterioro de función renal y lo va a hacer con un periodo mayor a tres meses. El gran problema es que en etapas iniciales cuando podemos intervenir no existe forma de darnos cuenta a menos que se haga algún tipo de exámenes. La clasificación de enfermedad renal crónica la vamos a tener de acuerdo a la Fundación Americana del Riñón y esta se ha adoptado de forma internacional en cinco etapas o cinco estadios. El estadio 1 con un filtrado glomerular de 90 es la forma en que nosotros medimos cómo el riñón tiene la capacidad de eliminar toxinas, 90 a 120. Se considera normal, sin embargo, pudiera haber ya cierto daño. Y vamos a observar un descenso progresivo de esta hasta llegar a lo que comúnmente conocemos como insuficiencia renal, que es 15 mililitros minuto de función renal. Esta es la forma en que se clasifica y lo vamos a ver de forma más gráfica en este punto. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos de una progresión lenta. Aquí voy a hacer una pausa. Si nos preguntamos qué es lo que me lleva a insuficiencia renal, que sería una primera pregunta. La principal causa en México es diabetes mellitus. Creo que si analizamos todos, conocemos a alguien con diabetes, pero aún tenemos un familiar con diabetes o incluso nosotros mismos padecemos esta enfermedad. Y cualquier persona con diabetes es susceptible de tener deterioro de la función renal. Lo es también la hipertensión arterial. Y existen enfermedades propias del riñón que aquí no habría forma de prevenirlas que pueden llevarnos a este deterioro. Existen, sin embargo, otros elementos que también van a contribuir a esto. Y pensando en la población joven, podría mencionar automedicación, podría mencionar el uso de ciertos suplementos alimenticios. Hace unos momentos hablábamos de dismorfias, de alteraciones en la percepción corporal. Y me llamó la atención que mencionaban aquellos que trabajan mucho el cuerpo, sí, muy musculosos. No necesariamente es ejercicio, sino también es el consumo de ciertos suplementos que pueden llevar a daño hepático o renal sin tener la conciencia de ello. De modo que yo sí invitaría mucho como medida preventiva esto es a evitar automedicarse. Pero retomando esta gráfica, si yo tengo una función renal arriba de 90 mililitros minuto, y algo que a nosotros nos sirve mucho es que esto correlaciona más o menos con algo de porcentajes. Es mucho más fácil entender en qué porcentaje está funcionando mi riñón respecto a mililitros minuto. La progresión que puede tener un paciente con enfermedad renal de que se diagnostica, por ejemplo, en el caso de diabetes, a requerir diálisis o trasplante pueden pasar 10 a 15 años. Sin embargo, aquellas personas que tienen varios factores de riesgo de los cuales vamos a hablar, lo pueden desarrollar en periodos tan cortos como 4 o 5 años. Hay una población muy particular en nuestro país, y es donde hablamos ya de acceso a servicios médicos, en donde buscan atención médica cuando tienen síntomas, y esto es en etapas muy avanzadas, cuando el paciente prácticamente ya llega a diálisis y no tenemos forma de prevenirlo. Los factores conocidos para, o factores de riesgos conocidos para enfermedad renal van a ser estos. Sí, hay algunos que no podemos modificar. La edad, la raza, en todos los riñones empiezan a deteriorar poco a poco después de los 40 años. Empieza a bajar el filtrado glomerular, si además agregamos otros factores que llamamos modificables, pudiéramos tener una mayor susceptibilidad. El sedentarismo. Esta fotografía no es inventada, y ya me tocó verlo aquí en México, si sacara pasar al perro, no nos cuesta nada caminar. Las recomendaciones son 30 minutos diarios de ejercicio aeróbico, que puede ser tan sencillo como salir a caminar. Idealmente estos 30 minutos deben ser continuos, no debemos de hacer pausas, porque digamos que ahí tendremos que hacer un reset. Y el otro gran problema que hasta parece moda, y digo desafortunadamente parece moda en políticas públicas, es la obesidad. Estamos viendo efectos ahora, en esta década, de la educación y hábitos que teníamos hace 20, 30 o 40 años. Si los obesos somos nosotros, de medida preventiva pudiéramos pensar en tratar de evitar todas las medidas, si estos refrescos big size. Y creo que el ITAM ha tenido foros sobre políticas públicas y el impacto de obesidad en la economía nacional, desde el punto de vista del gasto en salud, pero también lo debemos de pensar desde el punto de vista de la economía de una persona. Cuando analizamos costos del tratamiento de enfermedad renal, que los vamos a tratar, créanme que da miedo. Y tabaquismo, afortunadamente tabaquismo en la última década en la población joven, no tiene tanto impacto como hace 40, 50 años. Muchos nos sorprendemos de saber que dentro de los quirófanos, el cirujano fumaba, se veía la parte integral de lo que se consideraba un estilo de vida. En la actualidad, el tener espacios públicos libres de humo nos va a ayudar. Y esto, hay estudios científicos en donde pacientes con enfermedad renal crónica, se duplica la velocidad de deterioro. Mencionábamos los factores que podemos evitar o modificar. La automedicación va a ser fundamental. Antibióticos, hubo muchas quejas por la venta regulada. Sin embargo, uno de los principales tóxicos renales van a ser cierto grupo de antibióticos que lo pueden hacer. Cuando ya tenemos enfermedad renal crónica, y bueno, estos otros medicamentos que también seguramente en algún momento todos hemos tomado de forma libre o sin receta, lo puede hacer. Hablábamos de los síntomas. Los síntomas pueden ser tan vagos como pies hinchados, como fatiga, como cansancio. Y ya cuando tenemos náusea, cuando tenemos alguna otra alteración, lo vamos a encontrar generalmente en etapas 4 y 5, cuando ya realmente poco podemos hacer por prevenir la enfermedad renal. Como les mencionaba hace unos momentos, el tratamiento lo dividimos en médico, médico y sustitutivo. Y aquí es donde entra el trasplante renal. El trasplante renal, desafortunadamente, no podemos verlo como una curación de la enfermedad renal, pero sí como la mejor forma de sustituirla. Sustituimos la eliminación de toxinas, pero también sustituimos control de presión arterial y sustituimos producción de hormonas. Hay que tomar ciertos medicamentos para ello. La dieta es otro de los puntos que hay que tocar. Lo mencionábamos inicialmente. Este sesgo en grandes porciones de alimentos, en exceso de sodio, en exceso de agua. Y el exceso de sodio, hubo mucha controversia sobre esta medida de limitar el salero. Finalmente no se limitó el acceso a sal, pero lo que sí se busca es reeducar. Y sobre todo a los chiquitos, los adultos ya tenemos un sesgo de muchos años difícil de modificar, pero tratar de disminuir el consumo de sal. Hay que recordar además que el exceso real de consumo de sal es en alimentos industrializados. También una de las políticas que se buscó hace unos meses era disminuir el contenido de sal en el pan industrializado. Y hubo gente que criticó esa medida argumentando que ponían desventaja a los productores nacionales de pan. Entonces, siempre vamos a buscar o vamos a ver que hay intereses en todos estos casos. Los alimentos, buscar o preferir alimentos sanos, naturales, perdón, poco industrializados, como uno de los factores para tener una mejor salud. Y bueno, el conocido plato de la nutrición equilibrada. ¿Qué sucede cuando hay enfermedad renal? Cuando hay enfermedad renal en las primeras etapas, vamos a ver complicaciones ya de esta, como son hipertensión, como son anemia por enfermedad renal, como son alteraciones óseas. Y bueno, seguramente con algún abuelo, con algún tío o en la misma casa, hemos visto alguno de estos medicamentos para el tratamiento. Hipertensión arterial, es importante descartar enfermedad renal antes de seguir el tratamiento. Y como les decía, una vez que llegamos a la etapa 5, un filtrado glomerular de menos de 15 mililitros al minuto, o menos de 15 a 10 por ciento, tenemos tres formas de sustituir la función del riñón. Diálisis peritoneal o hemodiálisis, que nos llevaría o pudiéramos a dar toda la mañana, y el trasplante renal. Quiero mencionar que a nivel público, las instituciones de salud lo que proveen es diálisis peritoneal, por decisiones tomadas en los 80 y que no necesariamente fueron las mejores, no se invirtió en infraestructura, sin embargo, la calidad de los dos tipos de terapia sustitutiva es equivalente. Existe también el sesgo a creer que es mejor la hemodiálisis, pues porque es para los que tienen lana, y la verdad es que bien llevada ambas puede dar una buena calidad de vida. Sin embargo, ¿por qué favorecer el trasplante? Como mencionaba, cualquiera de los dos tipos de diálisis sustituye la capacidad de eliminar toxinas, pero queda muy limitado en sustituir la producción de hormonas, el control de la presión, etcétera, y limita mucho la calidad de vida del paciente. Esto es sumamente importante, porque, por ejemplo, en hemodiálisis, el paciente tiene que realizar sus tratamientos tres veces por semana dentro de un hospital o de una unidad periférica con una duración de cuatro horas, lo cual interfiere con su desempeño laboral o educativo. La diálisis peritonal se tiene que hacer en casa y también se tiene que hacer de forma cotidiana, entonces salidas, vacaciones, viajes, todo esto empieza a mermar la calidad de vida de la persona. Sin embargo, con el trasplante, al realizarse la cirugía y después del seguimiento, la capacidad para retomar actividades diarias se restablece prácticamente al 100% y, bueno, va a depender del centro donde se realice el trasplante, las limitaciones iniciales son muy variables. Ahí en el ABC hay una paciente que no nos hizo mucho caso y al tercer mes post-trasplante se fue a esquiar. Entonces, la gama, la paciente está muy bien, por cierto, no pasó nada con su injerto. Hablamos de prevalencia. Vamos a hablar un poquito de números de la enfermedad renal, antes de entrar en el tema. Esto es en Estados Unidos comparado con México, de acuerdo a un estudio epidemiológico hecho por el doctor Cueto en Guadalajara y vemos que la prevalencia es de 0.1 a 0.2% de la población. Si hacemos la traducción de la tabla inicialmente, vamos a ver que vamos a tener alrededor de 123 a 129 mil pacientes que requieren terapia sustitutiva. Sin embargo, solo 55 a 60 mil tienen acceso a diálisis. Y en el sexenio pasado, ustedes conocen muy bien al exsecretario de Salud, algún encuentro que tuvimos, desafortunadamente la respuesta es que la gente que no tiene acceso a la terapia sustitutiva, muchos de ellos no llegan a la atención médica. Es una alta tasa de mortalidad por falta de acceso. Pero los números son un tanto alarmantes. 300 a 400 mil personas están en etapa 4 y el 90% lo desconoce. Entonces, parte de la educación es buscar un chequeo. Tampoco estoy diciendo que hay que ir a hacerse chequeos anuales todos, indiscriminadamente después de los 20 años. Pero si alguien tiene diabetes o hipertensión u obesidad, por lo menos deberíamos de tener una creatinina al año y una detección de proteínas en la orina para identificar el riesgo de enfermedad renal. Y en estadio 3, 9 millones de mexicanos. Entonces, las cifras son realmente alarmantes. ¿Y por qué ha crecido tanto esto? Uno, porque hay un poco más de acceso. Finalmente, estos programas de primer nivel de consulta segura, de prevenims, nos van a ayudar a identificar tempranamente estos pacientes. Pero el otro gran factor que tenemos es el cambio poblacional. Esto es lo que veíamos en el siglo pasado. Se oye feo, pero fue en el siglo pasado, en donde la población era predominantemente joven y la principal causa de mortalidad eran enfermedades infectocontagiosas. No se llegaba a la vida adulta. Hemos ganado mucho de esperanza de vida. Ahora vemos que el grueso de la población es económicamente productiva. Ha disminuido el número de hijos y hemos logrado más años de vida. Pero con esos años de vida, vienen de la mano ciertas enfermedades crónico-degenerativas. No voy a andar en números de obesidad y de diabetes en el país, pero sabemos que México está punteando en ambas patologías. Y esperamos 32 millones de mexicanos mayores a 65, dependientes económicamente del resto de la población y con estas enfermedades, lo cual va a impactar de forma negativa en la atención de los servicios de salud. Estos son datos de la Secretaría. Son muy similares a los mencionados previamente. Quiero destacar nada más, solo el 55% de la población en México tiene acceso a seguridad social. Si hay un 45% que tiene que costearse sus tratamientos. Y ya hablando un poco de números, diálisis peritoneal y hemodiálisis, estamos hablando del orden de los 20 mil pesos mensuales para el tratamiento de estas dos patologías y tratamientos para evitar el rechazo, estamos hablando de alrededor de 20 mil pesos. Entonces, pues es algo que realmente un número bajo de la población puede costear. Entonces, ¿cómo estamos en México en cuanto a trasplantes? En el 2011, que son los datos del Senatra, se realizaron este número de… Esta es la lista de espera, perdón, 15 mil pacientes. Veíamos, si hablamos que tenemos 130 mil, ¿por qué solo hay 7 mil 900, casi 8 mil pacientes en espera de riñón? Uno, porque desafortunadamente llega un punto en que no todos los pacientes son susceptibles de trasplantarse, pero dos, por la falta de acceso a los servicios óptimos de sustitución. Y aquí es muy importante enfatizar que desafortunadamente las políticas públicas limitan el acceso a trasplantes porque sería un volumen que no pudieran manejar. Retomando esto, ¿quién es susceptible de trasplantarse? Todo aquel paciente con enfermedad renal crónica avanzada y que no tenga contraindicación médica. No hay límite de edad, no hay límite de diagnóstico. En la década de los 80, los diabéticos no se trasplantaban y la lógica era, pues no se trasplanta porque ese riñón le va a dar nefropatía diabética, insuficiencia renal. Graso error, sabemos que lo va a hacer, pero sabemos que tenemos medidas para frenar esta progresión. Entonces, también el abanico de pacientes que pueden trasplantarse va incrementando. Córneas sería el… por mucho tiempo fue el primer órgano, ahorita es riñón, y hígado, corazón, páncreas, ya situaciones un poquito más complejas en cuanto a técnicamente e inmunológicamente. Ahora, 2013, esto era 2011, 2013 vean cómo ha incrementado la lista global, 13%, 15%, 22% de hígado. Puedo decir, afortunadamente, en el Instituto de Nutrición, muchos años, había uno o dos trasplantes de hígado al año, ahorita en lo que va de 2013, van 14 trasplantes exitosos de hígado. Entonces, hay un crecimiento, afortunadamente. Esta es la lista, esta es la gente que está en espera de un órgano. Sin embargo, en 2012 se realizaron únicamente 2.300 trasplantes de riñón en todo el país. Esto implica IMSS, implica instituciones públicas, instituciones de población libre, córnea fue un número importante y el de hígado, les mencionaba, ha incrementado de forma importante con esta limitación. Entonces, tenemos un déficit importante de órganos. Aquí debemos de pensar uno, ¿quién puede donar? El riñón, que es un órgano par, podemos tener donador vivo, pero tenemos que tener el estado de salud para poder hacerlo. Y del resto de órganos, también hemos visto incremento en la conciencia de ser donador, pero todavía nos falta. Esto es lo que ha sucedido en México en la lista de trasplantes de riñón. 2008, 2009 y 2010, el crecimiento ha sido únicamente del 11%. Entonces, nos está rebasando la lista. Si nos vamos al histórico de México, en 63 se realizó el primer trasplante de riñón en Centro Médico Nacional. Gente que la hicieron todavía están vivos, pero vemos que el incremento en los primeros años fue muy, muy, muy modesto. En 73 empezaron ya programas establecidos como Nutrición, como el Instituto de Pediatría, la ABC fue de los primeros hospitales que tuvo un programa privado. Y aquí siempre entran muchos cuestionamientos, pero eran menos de 200 trasplantes al año. Afortunadamente, lo que vemos ahora fue este boom. Y ahorita otra vez, desafortunadamente, estamos viendo una meseta. Ya este crecimiento, pensábamos en ese momento que íbamos a lograr completar la lista. Y desafortunadamente vemos que no. En todo este tiempo se han realizado, se habían realizado hasta inicios del año, casi 11 mil trasplantes de riñón. Y la meta creo que del IMSA este año es 2.500, ellos solos. ¿Qué tipo de donadores hay? Están los donadores cadavéricos, en donde alguien que tiene diagnóstico confirmado de muerte cerebral, va a poder donar sus órganos. No es alguien que está atropellado y que ya no le late el corazón y que de ahí toman los órganos. Es alguien que tiene que llegar a un hospital, recibir la atención adecuada y que una vez que está estable, se ve que su función cerebral no existe. Entonces, el mito este de yo no pongo en mi licencia que soy donador porque entonces no me van a atender, es erróneo, eso no existe, no se puede tomar un órgano tan inmediatamente. Esto es algo que hay que dejar muy claro. Y el diagnóstico de muerte cerebral no lo hace el cirujano de trasplantes, no lo hace el nefrólogo ni el médico de urgencias, lo hace un neurólogo y después de 48 horas de que está estable y con ciertos estudios específicos. Entonces, esta persona que tenemos el corazón latiendo, la presión estable, pero que lo tenemos con atención médica, puede convertirse en donador multiorgénico puede donar riñones, puede donar hígado, puede donar corazón, puede donar páncreas, pudiera donar pulmón, se puede donar piel, se pueden donar tejidos. Entonces, el donador cadavérico, aquí uno de los puntos fundamentales es el cómo abordar a la familia. Es un momento difícil, es un momento difícil que pues nadie quisiera vivir. Ahorita les voy a contar un caso muy particular, pero una vez que se acerca el coordinador de trasplantes, que es una persona encargada de analizar los casos y definir quién puede o no puede, una vez que sucede esto, la rapidez con la que se decide el donar y el llevar a cabo el proceso es fundamental para el número de órganos. ¿Qué nos puede facilitar esto? Si yo como persona, además de tener mi credencial de donador, que esa se puede obtener del Senatra, comparto con mi familia mi deseo de ser donador. Hemos encontrado desafortunadamente casos en donde el proceso ya se echó a andar y de repente aparece un familiar lejano y dice, es que yo no quiero que done. No podemos hacer nada legalmente, estamos impedidos, aunque la persona traiga su credencial de donador. Entonces, compartir ese deseo de ser donador o esa idea de ser donador para que tengamos una facilidad para hacerlo. Esta es la famosa lista de espera. Alguien se registra en el Senatra, cada hospital tiene su lista y de esta forma, en el desafortunado caso que haya un fallecimiento de este tipo, se puede llevar a cabo el trasplante. Sin embargo, en México tenemos más donadores vivos y esto, ¿qué significa? Donador vivo relacionado, todo aquel familiar consanguíneo que se demuestre por acta de nacimiento y esposo o esposa. Es la única figura legal en donde se puede donar considerado como relacionado, pero también tenemos, la legislación mexicana lo permite, al vivo no relacionado. Y aquí la condición que se puso es una acta notariada que certifique donación altruista. ¿Qué riesgos pone el donador no relacionado el comercio de órganos? Y de hecho, la declaración de Estambul se realizó en 2008 precisamente para combatir esto. Y nos llegan historias de que en Perú la gente viaja de varias partes del mundo y toman indígenas de Perú y la gente se trasplanta. Y tenemos historias que en China a los presos que están con pena de muerte se toman como donadores. Entonces, existen historias, algunas reales, otras no, pero también la leyenda urbana de amaneciste en una tina con hielos y don't move your kidneys are gone, no existe tampoco. ¿Por qué? Porque es una cirugía muy especializada. Pero este punto, perdón, este punto de certificar que es una donación altruista es fundamental y aquí generalmente interviene un psiquiatra, un psicólogo en donde evalúa las motivaciones para donar. Sí, hace poco en la Clínica Mayo nos contaban, ellos ya están echando a andar programas de donadores altruistas, llegan a la Clínica Mayo alguien diciendo yo quiero donar, ¿por qué quieres donar? ¿Cuál es la motivación? Porque mi vecino que conozco de 20 años estuvo en diálisis y el día que vi que lo trasplantaron y cómo cambió su vida, si yo estoy sano quiero darle ese regalo a alguien. O sea, sí hay casos de donación altruista en donde ni siquiera es a un amigo, es a un desconocido. Entonces, esta evolución hacia el buscar donadores no relacionados es importante. Desde el punto de vista inmunológico que es importante saber, entre más parecido soy genéticamente a la persona que va a recibir o más bien que me va a donar, el desenlace a 10, 15 y 20 años puede ser mejor. Entonces, tengo un caso que también se trasplantó en la Mayo, mexicanos, uno de ellos fue compañero mío de la preparatoria, el hermano estando en Estados Unidos se enferma del riñón pero su seguro no lo cubre México, entonces se tuvo que trasplantar allá. En la Clínica Mayo se hicieron los estudios de compatibilidad, son gemelos idénticos, ¿sí? Entonces, este trasplante se llevó a cabo sin inmunosupresión, prácticamente tomaron el riñón del hermano, se lo pusieron al gemelo y lleva dos años sin inmunosupresión. Este es caso excepcional, la Clínica Mayo lo publicitó en CNN, en Univision, ¿por qué? Porque son garbanzos de la Libra. Casi siempre necesitamos inmunosupresión, pero también la intensidad de esta va a depender de las características que compartamos, ¿sí? A mí me puede donar un amigo con quien no comparto ninguna característica genética y de todos modos me puede ir muy bien siempre y cuando mi inmunosupresión sea de forma adecuada. Entonces, mencionaba cómo estamos en México. Tenemos, esta es la curva de donadores vivos contra la de donadores cadavéricos y otra vez estamos teniendo un repunte precisamente por la capacidad que tenemos los mexicanos para dar, ¿sí? Sin embargo, en España la tasa de donadores fallecidos es 32 por millón de habitantes aquí en México es de 3.2. Estamos muy lejos. España es el prototipo de país en cuanto a donación cadavérica. Esto es muy importante mencionarlo. Entonces, 2011, ¿cómo andábamos en comparativos? ¿sí? Nuestra lista de espera no es, este, pues no es tan grande como la de Estados Unidos. Ellos tienen un serio problema porque además la transición epidemiológica de obesidad en ellos ya va en descenso. Nosotros apenas vamos de subida. Si yo soy obeso no puedo donar. Entonces, aunque yo quiera ser donador ya no lo puedo hacer. Si tengo diabetes o hipertensión automáticamente se me excluye como donador. Punto importante a considerar de esta forma si yo tengo deseo de donar tengo que ser congruente conmigo mismo y tengo que cuidarme. ¿sí? Porque no se vale andar diciendo hey miren mi credencial de donador pero soy obeso todos los fines de semana me reviento amanezco a las 3 de la tarde ¿sí? Porque esto pues también llega a ocasionar cierta merma. ¿quiénes intervienen en un trasplante? ¿sí? El clásico y conocido por todos es el cirujano de trasplante pero atrás hay un grupo de diversas especialidades que desde las pruebas de compatibilidad hasta evaluar el estado de salud en otros escenarios del paciente es importante para el éxito de esto. Hace dos años se aprobó la reforma de la ley general de salud buscando la figura del coordinador de trasplantes médico enfermero psicólogo que se encarga desde analizar los casos potenciales de donador cadavérico hasta hacer el abordaje la aproximación a la familia a llevar el seguimiento con los médicos en el ABC tenemos tres coordinadoras y nos ha ido excelente ¿sí? realmente el programa ha crecido de forma impresionante tenemos todo lo que es el recurso de laboratorio ¿sí? las leyes créanme los primeros cirujanos el doctor Octavio Ruiz Esper que realizó de los primeros trasplantes en México cuenta historias de que del hospital te vas en taxi al MP a declarar que sí si el paciente tenía muerte cerebral y después tienes que irte al otro hospital a pegar el riñón y no es broma suena a mal chiste pero era de esa forma se ha facilitado esto ya no tiene que ir el cirujano va el coordinador representante legal del hospital a hacer todo el trámite pero también los organismos no gubernamentales son fundamentales ejemplos los institutos nacionales el Instituto Mexicano del Seguro Social es el que realiza el principal número de trasplantes los institutos de pediatría nutrición y cardiología los hospitales públicos y privados que llevan programa mencionábamos las tres principales instituciones pero también organismos no gubernamentales y aquí me faltan cantidad solo por ayudar club de rotarios en donde favorecen formación de especialistas en trasplante favorecen acercar a los pacientes a los centros de trasplante porque desafortunadamente hay estados en el país en donde no se realizan trasplantes de órganos porque no existe el personal capacitado se concentran en grandes ciudades y los desenlaces pueden no ser los adecuados hasta proveen medicamentos a bajo costo y ahorita voy a tocar un poquito más lo que es asociación ALE con la que tengo el honor de participar pero es un trabajo conjunto no es un paciente que de alguna forma se haga el trasplante y se pierda no se cura un paciente renal es importante que esté educado para que lleve el seguimiento lleve sus medicamentos por eso mencionaba la paciente que se fue a esquiar se fue a esquiar pero no ha dejado tomar sus medicamentos y es de los casos más complicados que hemos tenido ahí en el hospital asociacional le voy a hacer una pausa es un organismo en donde Alejandro lo operaron de las anginas y 48 horas después tenía 5 años 48 horas después empezó consangrado y llegó al hospital con muerte cerebral un hospital privado grande con infraestructura y la decisión de la familia fue donar los órganos fueron 6 se donaron ambos riñones hígado córnea se donó todo posteriormente y analizando la situación del trasplante la familia decidió hacer una organización en donde de pasar a promover el trasplante es uno de los principales grupos que ahorita hemos trabajado en incidir en políticas públicas pero también en educación a pacientes ellos las personas que donaron no tenían este concepto cuando empezamos a trabajar juntos hacemos foros con los pacientes renales para promover el autocuidado nos falta mucho en cuanto a trasplante vemos que tenemos una lista grande de pacientes desafortunadamente hay un gran número de pacientes que no llegan al trasplante fallecen en el camino entonces hay que buscar los canales para facilitar esto obviamente el recurso económico siempre va a ser una limitante pero tenemos pacientes que el dinero no les representa el menor problema sin embargo no tienen donador y entonces tienen que entrar a esta lista de espera y su estado de salud se puede deteriorar las leyes y políticas prácticas de salud van mejorando pero todavía nos falta mucho promover la cultura de donación no solo en este caso el foro es muy interesante porque es a nivel de qué puedo hacer yo uno para cuidarme y prevenir estos problemas pero dos porque es importante que si yo ya no voy a estar de alguna forma pueda ayudar con esto desafortunadamente tenemos médicos que no tienen ni idea de lo que implica el trasplante ya no hablamos especialistas cirujanos médicos generales especialistas en donde nunca se les ha propuesto en cinco años a un paciente en diálisis el trasplante como opción de tratamiento y eso realmente es vergonzoso como pues grupo médico formación en recursos humanos yo insisto mucho en la educación de los pacientes para mí el mejor paciente es aquel paciente educado en su enfermedad sobre todo cuando son enfermedades crónicas un trasplante no es como un apéndice una vesícula que te quita te curas y sigues tu vida sin voltear para atrás el trasplante es para toda la vida de esa forma que cuidarlo y obviamente mejorar esta falta de donadores de acuerdo a lo que queremos entonces la intervención en este sentido en trasplantes es de todos son algunas imágenes de las diversas campañas que hay en todo el mundo para promoverlo en marzo de cada año llevamos ocho años celebrando el día mundial del riñón tratando de buscar conciencia irónicamente el día mundial del riñón surge buscando conciencia entre los médicos afortunadamente esto ha crecido hay campañas muy impresionantes son varias fotos de este sentido de esta campaña francesa pero realmente creo que lo que podemos hacer es cuidarnos no llegar a este punto de donación y si algún órgano llega a fallar saber que podemos pues que podemos acceder a este tipo de terapia sustitutiva si al final no es el trabajo de uno no es de un especialista enfatizo mucho se vale pedir segundas opiniones si todos como pacientes tienen derecho a una segunda opinión afortunada desafortunadamente creo que esto cada vez hay más conciencia de ello y siempre buscar el mejor tratamiento muchas gracias aplausos 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 aplausos